Los tres mejores parques temáticos de California California es un estado occidental que se ubica en los Estados Unidos Tiene una amplia gama de centros turísticos y actividades divertidas para su amplio público Los parques temáticos abundan en California Es el caso de Disney, que tiene sede de sus parques aquí al igual que en el estado de Orlando A continuación te recomendamos tres parques temáticos que puedes visitar si estás en California Número 1 Disneyland Resort Disneyland Resort es un parque temático distinto a Disney World, el cual se ubica en Orlando Si bien es más pequeño, no escasean actividades para que todos los miembros de la familia se diviertan Disneyland Resort tiene dos parques temáticos principales Disneyland Park y Disney California Adventure Park Dentro de Disneyland Park destacan atracciones como Space Mountain, Pirata of the Caribbean e Indiana Jones Aventura Mientras que en Disney California Adventure Park te recomendamos Guardian of Galaxy, Pixar Pal Around y Radiator Sprint Race A nivel gastronómico los restaurantes más conocidos son Blue Bayoy Restaurant, Plaza Inn y Ronto Rostar Aquí podrás probar platos de comida inspirados en las películas de Disney Número 2 Universal Studios Hollywood Este es un estudio de cine y parque de atracciones ubicado en Hollywood, California El parque ofrece atracciones y experiencias basadas en películas y programas de televisión populares El precio de la entrada al parque oscila entre los 179 y 279 dólares Variando según la estación del año y el tipo de entrada que se compre A nivel gastronómico encontrarás desde comida rápida hasta restaurantes temáticos Lugares populares para comer incluyen Three Broctics inspirado en Harry Potter Krusty Burger inspirado en los Simpsons y Hollywood y Dine Número 3 Sea World San Diego Sea World San Diego es un parque temático marino con sede en California Es reconocido nacionalmente por sus impresionantes espectáculos con orcas, delfines y leones marinos Combinan un entrenamiento educado con la exhibición de las habilidades naturales de los animales Además de los shows marinos, Sea World tienen fascinantes atracciones como montañas rusas, acuáticas y áreas de juegos interactivas Entre sus actividades más destacadas tenemos la visita a acuarios y exhibiciones El parque cuenta con grandes acuarios en donde se encuentra una gran variedad de la vida marina Desde peces tropicales hasta medusas También hay exhibiciones educativas sobre la conservación de la flora y fauna autóctona California es un gran destino para los amantes de los parques temáticos Tiene una gran variedad de ofertas para satisfacer los intereses de diferentes tipos de público Si has visitado alguno de estos tres parques, cuéntanos qué te ha parecido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!